En el episodio anterior, el venezolano Tony asesinó al hijo del pastor. En paralelo, la garza entró a la joyería y cayó detenido. Lo llevaron a la unidad 3 y se encontró con Germán, el hermano del pastor al que Tony le mató al hijo. Tierra, ambición y venganza. ¿Cómo seguirá esta apasionante radionovela? Bienvenidos al episodio 2. Después de la charla que tuvimos, supe que la garza habló con su jefe, el mexicano, y le contó que a Tony también lo buscaba mi hermano. Entonces el mexicano contactó al colectivero para que haga el trabajo, pero eso lo supe después. ¿Cuál es el venezolano? El de rojo, cumpa. Está listo. Dale, dale, arranca que ya le pegué. Dale, dale. Impresionante que habla de la lucha de bandas, las luchas narcos en la ciudad de Rosario. Vamos a ir a la zona oeste de la ciudad. Y lo que van a ver es una moto que se aproxima. Estos chicos están en la esquina. Eh, compadre, fijate que ya el trabajo está hecho. Bueno, listo, me parece bien. Cuando desocupé, vení por la plata que la tengo ahí. Bueno, dale, compadre. Después la paso a buscar. Nunca se imaginaron lo que había pasado. Más tarde volvimos a conversar con la garza y cometí un grave error. ¿Qué andas, Germán? Todo tranquilo. Viste el venezolano, ese que me mandó al muere. Ahí ya lo pasamos a valores, loco. Uy, joya. Nos sacamos un peso de encima. Ese fue el que zarpó a mi sobrino. Voy a hablar con mi hermano porque ese le manejaba unas tierras al indio. Ahora nos podemos quedar con todo. Mientras tanto, el mexicano y la garza planeaban meterse en el negocio. La próxima víctima sería el indio. Pero ahora teníamos que sacar del medio al mexicano. ¿Qué andas, compadre? ¿Te acordás del pastor? Te dice que te hablé. Parece que quiere quedarse con una tierra que manejaba el venezolano. De un tal indio. Bueno, dale. Tranquilo. Voy a ver qué averiguo y después te aviso. Cualquier cosa te llamo. Eh, compadre. Vengo a buscar lo mío. ¿No lo tenés ahí? Sí, acá lo tengo. Ahora te lo paso. ¿Vos por las dudas no escuchaste un tal indio? ¿Del tema de unas tierras? Sí, no sé. Bueno, escuchame. Cuando sepa algo, avísame, ¿sabés? Bueno, dale, dale. Quedate tranquilo que te aviso. Mandale saludos. Eh, escuchá. Eh, fíjate. Recién pasaron en un tornado rojo y me gatillaron. Fíjate que no le pude ver la cara. Fíjate de dónde salieron. Haceme el favor. Decí que no me mataron porque tenía chaleco. Haceme el favor ese, ¿sabés? ¿Quién es ese misterioso personaje? Al que todos llaman el indio. ¿Cuál es el secreto que guardan sus tierras? Que todos están dispuestos a sacrificar sus vidas. No te pierdas el próximo episodio de Tierra, Ambición y Venganza. Una historia donde nada es lo que parece. Y todos podrán sorprenderse en cualquier momento. Tierra habl Dispuesto que está produciendo con elompط de suelo. ¿Cuál es? Tierra donde no es lo que parece.